Deja atrás las garrafas, la leña y todo otro tipo de calefacción y llega con esta que es calidad de vida para nuestra gente. El trabajo, a través del estudio, pero también a través del acceso a bienes que deberían ser universales para la totalidad de los habitantes, pero que todavía nos falta llegar a muchos lados. Hay provincias enteras como Formosa, como Chaco, como el norte de Santa Fe, como Misiones y Corrientes que todavía ni siquiera tienen el gasoducto, estamos prontos a licitar el gasoducto del noreste, pero esto también es inclusión.